Música Adentro, solo en los carnavales, bañuelo al aire te vi bailar Lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval Lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval En tu cintura el viento, flores de aroma ponía al pasar ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? Adiós, me voy, adiós, en qué noche me hundiré Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer Adentro, cuando baile a tu lado Con mi pañuelo buscándote Mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote Mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote Palomita, palomita viajera Palomita viajera, me voy dolido de tu dester ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré Adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, en qué noche me hundiré Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer